¡Buenísima gente! ¡Eres buena gente! ¡Eres buena gente! ¡Buenísima gente! ¡No! ¡Te digo que eres buenísima gente tú! Bienvenidos señoras y señores, una semana más. Ya estamos aquí, ya está aquí. Somos buena gente, el programa más esperado de toda la semana aquí en Antena Cáceres Televisión. Hoy tengo conmigo para variar a un nuevo colaborador en este programa. No sé si les va a caer bien o no les va a caer bien, pero es un nuevo colaborador. Es una nueva cara. Nada más y nada menos que tengo hoy conmigo al enorme... ¡Espérate! ¡Ponme! ¿No es que tiene que salir el rotulito? Ah, sí. A ver si lo podemos dejar un momentito para que ponga su rotulito. Pero tienes que decir algo mientras tanto. ¿Rotulito? ¿Cómo que es rotulito? Un rotulito. Pero vamos a ver, Lía, que eres una persona influyente en este programa. Tienes que decir algo coherente. ¿Coherente? ¿Ya está? Ya está, lo más coherente que puedes decir. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos ustedes. Comienza Somos buena gente, el programa más gamberro de Antena Cáceres Televisión. ¿O no? Bueno, se intenta porque tenemos una discusión pendiente. Sí, quiero decirles a ustedes, señoras y señores, que aquí empieza a haber un poco de tensión. Sí. Tensión. Está por la nube la tensión. Tensión. Sí. Tensión. No, no tantas. Ah, no tantas. Hay pocas. Tensión, hay tensión. Bueno, hay tensión, ya saben ustedes, porque según me reconoce Elías, dice que me... Que me doy más en el programa del pijama que... Pero Elías, tío, pero... Es verdad, Rafa, que tú quieres más pijama ese que a mí. Pero, hombre, ¿cómo puedes decir eso? Pero... ¿A que lo saco tú? Pero, ¿cómo puedes decir eso de mí? Ay. Si yo vivo por este programa. No mientas. Si yo no me levanto de la cama sin pensar y somos buena gente. Que no, que te veo más. ¡Dámame un pañuelo también, coño! ¡Que me has emocionado! ¡Ay, Tensión! ¿Cómo puedes decir eso de mí? ¡Dios mío! Bueno, ya está bien, de tontería. Ya está. Ha pasado mejor. Ha pasado. Bueno, señores y señores, hoy tenemos en nuestro programa, para comenzar, y de entremes, nada más y nada menos, que es la sección de Vamos a contar mentiras, de Elías Tensche. Sí. El grandísimo Elías. Cinco noticias. Cinco noticias como cinco soles. Cinco noticias como siempre, friki-lí. Sí, van todas unidas por algún, digamos… Por una correlación existente que hay, que es una, dos, tres, cuatro y cinco. Y ya está. Es la mejor correlación que hay. O sea, ¿no tienen nada que ver unas con otras? Que son noticias. O sea, que son noticias. ¿Interesantes o cómo son? Vamos a contarlas, al menos. Vamos a contarlas. Pero son mentiras, ¿no? No, son noticias. Ah. Ah, y es que fíjate, otra vez el cuento Vamos a contar mentiras. Siempre te pasa lo mismo con el… No puede ser. Vamos a contar noticias. La sección de Elías Tensche Guerra. Hijo. ¿Eh? Bueno. Tampoco hay un Elías Tensche Guerra padre, ¿eh? De momento. Bueno, de momento. De momento. Porque te voy a decir una cosa. Tengo entendido, ¿eh? Y esto es una… Me gusta el guión de Rafa. Escucha, esto es una cosa que acabo yo de tener, de una fuente muy, 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 pero que es muy leal, ¿eh? Resulta que nuestro amigo Elías parece ser que en su nuevo instituto ya ha logrado, ya ha logrado tener una amistad femenina. Espérate, que saco los pañuelos otra vez. ¿Pero los pañuelos para qué? Ah, da igual, ¿no? ¿Es cierto? Parece que ya estás entrando tú allí en el mundo… Algo dicen. Algo dicen, ¿no? Desde que perdí un… Ya te cuento más tarde, sí. Pero, ¿cuántas chicas hay, por ejemplo, en El H? En El H hay… Es que me voy a dejar alguna… Espérate. Unas siete, creo. Unas siete. Y media. Siete y media. O sea, que estamos mal. Eso no se sabe aún todavía. No se sabe aún. Bueno, de esas siete parece ser que… No, son siete. Dos de ellas están interesadas en que haya algo más. ¿Sabes lo peor de todo? ¿Qué? Es que en esta semana han descubierto toda la clase que se hagan un programa. Y dicen, pues este viernes te vemos. Así que ahora, como me metas con ellos, va a haber… ¿Va a haber mal rollo? Pero sí. Bueno, pues un saludo para todo el… H. Instituto… No, el H, que no lo ve más. Norma Cesarina, no. Brodense. Brodense. Sección H de primero de la… Bachillerato. Madre mía. Para primero de bachillerato, sección H, que resulta ser que ahí es donde está nuestro amigo Elías y según parece solamente tiene cinco enemigos en el aula. Ya son menos, son cuatro. Si ustedes, si vosotros veis el programa, los vamos a ir diciendo uno a uno. Esto es para que vean el programa entero. Claro. ¿Sabes? Qué buen rollo. Y después no os dimos ninguno y dicen, para el próximo, si eso… No, no, si los voy a decir, si tengo nombre y apellido. ¿Cómo? Y dónde están sentados. Bu. ¿Eh? Y de lo que te quejas de cada uno, también. Tengo aquí. El gordo. El tonto del culo. El feo de la ventana. El… ¿Eh? Ese, ese… El lunes me van a caer. El lunes me te van a caer, gorda, gorda. Bueno, señores y señores, comenzamos con… Vamos a contar noticias. Tra-la-la. Vamos a contar noticias. Tra-la-la. Vamos a contar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Hay que estudiar algo con porvenir. Hay que buscar algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. Vamos a… ¡Hostia, una mosca! Hostia. Hay una mosca. Esta mosca, la conozco yo. A ver si podemos hacer un… Espérate. Un plano corto. Un planito. Pero sácale del perfil así de la derecha. Espérate, espérate. La cojo yo. Ya está, ya está aquí. Ya está aquí la mosca. ¿Sabes que eso trae infecciones, no? ¿Dónde se suele posar la mosca? ¿Sabes que es un inmigrante la mosca? ¡Ay, qué asco! ¡Quieta, quieta, mole! ¿Sabes dónde es esa mosca? Esa mosca es la que me mató el otro día José Luis Leo en la cabeza. ¿Lo viste? En el pijama. En el pijama. Ya estamos hablando del pijama. Es que el pijama, es que el pijomo… Vamos a ver. No es que… Vamos a ver. El pijama no tiene comparación con Somos Buena Gente. Empezando por ahí. ¿Cómo que le tiene? No hay parangón. ¿Qué le tienes más cariño al pijama? No, vamos a ver más. Porque es el hijo nuevo y vamos a comprarle por reyes… Que no, Elías. Es la novedad. Que le traigan los reyes. Es la novedad. Pero Somos Buena Gente lo parió yo. ¿Lo has parió? Lo parió. Y a ti te parí también hace poco aquí en Somos Buena Gente. Pero a cuál quieres más. Tú eres como hijo de Somos Buena Gente. Dí a la cámara qué quieres más, Rafa. ¿Qué quiero más? ¿Qué quiero más de qué? Ya está. Vamos a contar noticias. Trabalad. Vamos a contar tus noticias. La primera noticia. Una noticia mentirosa. Que no es mentira. Qué manía de mentira. Que ha surgido un nuevo héroe español. Aspañol. Aspañol. ¿Cómo que Aspañol? A ver si ahora vamos a dividir más a España. Cataluña, España, Aspaña, el País Vasco. ¿Pero esto qué es? ¿Tú sabes que no se deberían llamar Españal? Españal. Porque nos cagamos en todos los políticos. Es cierto, es cierto. Y cada día más. Y cada día más. Y cada día más. Ya lo decía el rey. El rey también se caga. ¿Sabes lo que decía? No, el rey se cagaba a los elefantes. Sí, se cagaba a los elefantes. Y cuando se cayó, el rey, ¿tú sabes que se cae así de lado? Pues no se cayó al hombre. Siempre se cae del mismo lado, de la derecha, ¿eh? Digo yo. ¿Quién sabe? ¿De qué la veía el rey? Cuando se cayó dijo, o pa Juan que está ahí. ¿O qué? No, el coreano. El coreano. El coreano dice. Surge un nuevo héroe español. Y además que la gente ya lo espera por la calle. Cuando surge una abuela, que le roban un bolso, ahí está el héroe español. ¿Qué me dices? Cuando sale un programa como el del pijama malo, porque ya me he metido en el pijama porque no quiere más, ahí está el héroe español. Para evitarlo, para censurarlo. Exacto. Y es el español. Español. El nuevo héroe se llama español. ¿Qué pone en el anagrama de su traje? ¿Qué pone? ¿Pero si es español? Pues está Superman por una S, Spiderman pone... Spiderman pone otra S. O una araña, ¿no? Pues nosotros la mosca. La mosca. El español. Vamos a ver al héroe español. Vamos a verlo. ¡El control del comedia! He dicho que voy a buscar novio, pero no que sea policía. Lo siento, quiero un hombre catalán, que nos queda aquí esta noche, pero que no sea policía. No, sorry. ¡Pero qué mierda es esta joder! ¡Sala, perecha, perecha, perecha! ¡Ahhh! 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 Me van a… me van a zorrar en Twitter, pero si canta también Justin Bieber, ahí está el español. También. Justin Bieber. ¿Que le tienes manía tú a Justin Bieber? Yo no tengo manía. Yo ni manía. Yo en directo no le tengo nada. A Justin Bieber. A ver si es que va a ser… Mira, te voy a explicar lo que me pasa a mí con el Justin Bieber. ¿Qué? A mí el Justin Bieber, pues el chaval está ahí, el hombre. Pues… La chica. ¿Cómo que es la chica? Es una chica, Justin Bieber. No sé… bah… Justin Bieber es… Que después me zurran, dame. Y… los fans de Justin Bieber… Sí. Pues le tienen puesto como en un altar. Pues porque es muy bueno, ¿no? ¡Qué bueno! A mí me encanta Justin Bieber. No es Bieber. No es Bieber. Ah, Bieberón. Que… oye, esto de la pasolidicia, la verdad, es que es muy feo. A la princesa. ¿A la princesa? ¿Qué le haces a Sabater? ¡Ah! Esta mujer que nos educó desde pequeños… Con la… A-mediodía, alegría. Que nos enseñó cómo se movían los pechos para uno y para otro. Y tú bien que… A-mediodía… Pues eso era la atracción. Esa es la atracción. Porque te pone ahora eso… Ya no, ya no. Ya es que… Es que… Todo lo que sube baja. Ya sabes tú. La atracción te va a suelta bien, la atracción. Va a estar algodón de azúcar. Me ha gustado. Y tú imagínate que se presenta uno así en el pijama y me tire una tarta. Hombre, estaría bien. Porque con el cariño que le tiene a ese programa… Abre el español. Elías, vamos a ver. Las cosas… Hay que entender. Van evolucionando. Van evolucionando. O sea… El movimiento está ahí, en el universo. ¿Me explico? La energía no se crea ni se destruye, ¿no? Se transforma. Se transforma. Como, por ejemplo, el español este. El español. Y voy a dar una hostia a la mosca porque… Dios, está ahí. Qué mal tirabas tú a los dados, chico. A los bolitres. Ya. Pues el héroe español. El héroe español. Que el nombre se lo has puesto tú. Sí, sí, sí. Yo lo he descubierto. ¿Pero por qué le has puesto español? Pues porque español… No sé. No sé. Español ya ha dicho Obama esta mañana. No sé si habrá visto. El mata Letizia o algo. Salió otro día Obama en un programa americano. Obama nos ha puesto a caldo esta mañana. Nos ha puesto a caldo. Pues a español. Para que no sea español. Ah, a español. Americano y español. Claro, a español. Madre mía. A tu entrelado, a español. Vámonos con la segunda noticia, ¿no? Bueno, la segunda noticia que es de otro… De friki-lis, sí. De friki-lis también. Sí, pero esto no es un héroe. Ah, no es un héroe. No es un héroe. Como sabes, se están aumentando en un 99% los robos a tiendas. Cierto, ¿eh? Allá robaron en mi banco. ¿Qué banco? Es que el de cada día el de más este. ¿A qué han robado algo alguna vez? ¿Aquí? Sí. Aquí nos roban la imagen a diario. ¿La imagen? Tú date cuenta que cada vez que apareces en la tele te están quitando la vida por dentro. ¿Qué? Los cátodos y los ánodos del televisador. Succiona tu imagen. O sea, te están robando ahora mismo. O sea, te están robando años de vida. Ahora mismo te están robando vida. No años de vida, sino de ti mismo. ¿Me puedo emocionar otra vez? No, ya no te puedo emocionar. Bueno, como saben, se está aumentando en un 99%, según la ley… O sea, que no llegamos al 100%, podemos estar tranquilos. El friki-lis no llega al 100%. Estamos tranquilos. También hay gente como nosotros aquí un poco… ¿Decente? Sí. Bueno, algunos. ¿Eh? Eso. ¿Eh? Algunos. Eso. Que por ahí dicen que faltan las carteras. ¡Ja! Que se pierden las carteras, pero vamos, de una forma… ¿Cómo te has enterado tú de eso? Hombre, pues me he enterado por joder. Te he dicho que yo me entero de todo. Ah, pero te cuento qué pasó. Cuéntame qué pasó. Vamos a ver, yo tengo aquí entendido que… Que se perdió una cartera en un autobús, según tú. No, vamos a ver. Yo me lo tengo que levantar… Voy a explicar mi vida. La gente no lo interesa, pero… ¿Cómo va a cambiar de canal, bro? Atención, por favor. Presten mucha atención. Nuestro amigo Elías Zenche va a contar un pequeño trozo de su vida. Como dice mi profesor de historia, es muy peligrosito. ¿Se levanta a qué hora? Me levanto a las 7 de la mañana todos los días. ¿A las 6 de la mañana…? A las 7, a las 7. No nos… Descorres la sábana. Lo que sea. ¿Cómo que lo que sea? Yo descorro lo que sea. ¿Dónde te duermes? ¿Dónde te acuestas? ¿O la perrina? Bueno, descorro la cama. Te descorres la cama, te quitas el pijama. Claro. Porque tienes pijama. Ya no me pongo pijama. ¿Ya no te pones pijama? ¿Ya no te pones pijama? Ah, bueno, bueno. Claro. Y desayuno, como lo típico. Y te vas a lavar la cara. Claro. Lo que hace un chaval normal. A ver, vamos a ir poco a poco. Vale. ¿Cómo que lo que hace un chaval normal? Yo conozco a uno que no se lava ni para atrás. Pero no voy a decir que… Mejor, mejor. Sí. Te duchas, te preparas, te acicalas… Claro. Me afeito. Te afeitas. ¿Cómo que te afeitas? Si tú todavía no te afeitas. Ya, ya. Te estás dejando barba. ¿Sí? Eso dicen. Está bien. Bueno, y yo lo típico. Tengo que coger… Los dupis. Los dupis. Papel de plata. Sí. ¿Papel de plata para qué? Para los dupis. Ah, para los dupis. El colacado, te echas el colacado. El colacado. Colacado. ¡Eres de mi privado! Claro, el colacado. Y cuando llego, pues meto la tarjeta y lo típico. Pues de esas, ¿qué te siento? ¿Cómo que meto la tarjeta? En el autobús, Rafa, por favor. O sea, te tomas el colacado y meto la tarjeta. El bonobús. Ah, el bonobús. Suena pipi. Vale. Sí. O sea, que vas en autobús a diario. Y suena pipi. ¿No te da miedo de que te secuestren o algo? No, estoy acostumbrado ya a que me secuestren. Por tu fama y tal. No me lo hizo Sol María una vez. ¡Sol María, mi barbaridad! Nooo. No, no. Eso no vamos a contarlo porque eso fue… Eso ya lo salió a España. Eso no es falta que contemos. Ah, ¿sí? No se nota tampoco tanto. ¿Cuando te secuestro Sol María? Sí. Meto la tarjeta pipi. Pipi. Me voy pa' atrás. Pipi. Y me siento y… Y de esas que ya doy el timbre pa' llegar a la parada… Oye, ¿el conductor te conoce? Sí. ¿Sí? El que perdió la tarjeta. Mira qué he plingado. Así me conoce. Y de esas que no me he dado cuenta y se me ha caído la cartera o lo que sea… Sí. Y en el instituto me he dado cuenta. Paro la clase. ¿Cómo que parás? Paro la clase. Paraste la clase. ¿Pero esto qué es? ¿Has perdido la tarjeta? Pero profesor incluido. ¿Profesor incluido? ¿Pero cómo? Ah, sí. Pero me levanto. A ver, me levanto y… A ver, Carlos, sorprendido. ¿En serio, por favor? Sí. ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo? Eso lo dijiste. Eso lo dije. ¿Pero por qué? Me echó de clase. ¿No me traña? ¿Cómo? Y de esas que aprovecho yo y me voy a la secretaría. O sea, por provocarte que te echase. Claro. Claro, claro. Pero esto es que… Llego a la secretaría y… Por favor, ¿me dejas llamar? ¿Por la cara? Así… Y la momi dice, ¿pero esto qué es? La momi… Y le digo, es que he perdido la tarjeta de la bonus, ya serio. Sí. Pero ¿cómo la vas a perder tú? ¿Cómo la vas a perder tú? ¿Cómo la vas a perder tú? Con los papilados que eres tú de la tele. ¡Anda! Eso me dijo. O sea, que te conoció. La vedela. Por cierto… Un saludo para la vedela. Sí, sí. ¿Quién? Que le mando un beso porque… ¿Cómo se llama? No lo sé. Hombre. La secretaria, la señora secretaria… Un beso para la vedela o para la secretaria del instituto. Claro. Y hizo todo lo posible por llamar, llamó a la compañía… Al 1906, al 1908… Al 19091, por si acaso… Todo esto por un bonobudo, mira. Y no hubo suerte. Sí. ¿Sí? Y no hubo suerte. ¿Y qué pasó? Nada, me tienen que comprar otro. O sea, que te lo han… Me lo han mangado. Ahí entra dentro de ese 99% que no estás hablando, ¿no? ¿Has visto? Qué bien relacionado todo. Qué bien enlazado. Yo no te quería decir nada, Elias, pero… Lo tienes tú. El monobús lo tengo yo. Es que se te cayó el otro día aquí, ¿sabes? Y es que tengo… Tengo yo que ir de vez en cuando en autobús. Y ya lo he utilizado, no te importa, ¿no? ¿Y el billete de Canadá que tenía? ¿El billete de Canadá…? Ah, ese que sacamos el otro día. Pues lo he intentado cambiar, pero nadie me lo coge. ¿Quién te lo va a coger? No vale para nada. Bueno, bueno…